Hijo de Chayanne se luce con un sexy baile para su cumpleaños, 21 años cumplió nada menos, Lorenzo Figueroa, el hijo mayor de Chayanne y lo celebró en grande. Y celebró nada menos que siguiendo los pasos de su padre, literalmente, porque al parecer Lorenzo, heredero los buenos movimientos que caracterizan a Chayanne. El joven Lorenzo quiso compartir con sus seguidores un sexy baile que publicó en sus redes sociales, cumplir los 21 es lo mejor que me ha pasado, jajaja.